Ignoremos que son las 5 y 22 de la mañana Estamos otra vez en el aeropuerto Aunque el vídeo de hoy no vaya a ser explícitamente de viaje Aprovecho que tenemos un viaje así como un business trip Podríamos llegar a decirlo En Milán para hacer el siguiente episodio de Analógica Como habéis leído en el título Pero creo que para explicaros esto mejor Llegaremos primero a Milán Y os lo explicaré porque Ni siquiera sé por qué estoy tan animado tan pronto O sea, nos hemos levantado a las 3 de la mañana A propósito, hoy estamos con Claudia evidentemente Que está comprobando que se viera bien Así que bueno pues Antes de que nos vayamos de viaje Me gustaría responder a una de las preguntas que me hacéis más a menudo Y es que portátil os recomiendo para editar fotos, para editar vídeos Y esto hoy me va perfecto porque MSI se puso en contacto conmigo Para hacerme probar este portátil de aquí Esta bestia llamada P63 de la serie portátiles Prestige Evidentemente de MSI Y la verdad es que comparado con el portátil que tenía antes Le da mil vueltas Aparte de que encima es súper pequeñito No pesa nada Y eso me va de puta madre Porque como bien sabréis yo viajo mucho Y eso hace que mi espalda sufra un poquito menos Para seguir dándole puntos a favor Este portátil la batería dura hasta 16 horas Pero se puede cargar el 80% en 35 minutos Lo que me parece una locura Así que si estáis interesados en esto Al final del vídeo os voy a seguir explicando unas cuantas cosas más Pero ahora te toca ver el vídeo Vale pues ya estamos en las calles de Milán Y lo que vamos a estar haciendo hoy es bastante sencillo realmente Vamos a estar tirando fotos analógicas Ya que volvemos a estar en la serie analógica Juraría que es el capítulo 4 He de reconoceros que este capítulo es un poquito más sencillo De lo que hemos hecho anteriormente en esta serie Pero porque estamos preparando capítulos muy guays Y que requieren mucho tiempo Por pura logística se necesita tiempo Así que estate atentos a esta serie Pero lo que venimos a hacer hoy es bastante curioso creo Y es que venimos a tirar fotos con carretes caducados Y dirás que gracia tiene tirar fotos con carretes caducados Este específicamente caducó en el 2005 El carrete yo no lo había visto que se vendiera tampoco Ahora mismo en tiendas Seguramente se puede llegar a encontrar Pero es un Elite Chrome 400 Además el packaging es como súper retro Parece súper antiguo Claro si se caducó en el 2005 Yo imagino que como mínimo será del 2000 Del 1998 Básicamente este carrete debe tener nuestra edad Más o menos 20, 21 años Tirar fotos con carretes caducados Es algo que se puso muy de moda entre la gente Que tira fotos en analógico Ya que con los carretes caducados Nunca sabes muy bien lo que puede salir Y alguno de los efectos que crea el hecho de que esté caducado Es por ejemplo que la foto salga con mucho más grano Que pueda perder parte de su exposición Por lo tanto también hace como liadas en la imagen Como que de repente te mete un flare por aquí arriba Que no toca O te hace como Bueno como lo típico que nosotros hemos visto siempre En las típicas fotos que la gente edita con programas Del móvil Como figurando como un analógico roto Realmente eso pasa con los carretes caducados analógicos Y un poco la gracia de hacer esto es que Nunca sabes bien bien lo que te vas a encontrar Y realmente si vas un poco con esa visión Pues está gracioso Si y los colores Que muchas veces lo que pasa es que La calibración de los colores varía Y se le va un poco la olla básicamente Si si Igual lo mismo te mete la cara de color verde Como te la mete de color lila O igual solo mantiene como los naranjas muy altos Y todos los otros colores los baja Pero como bien he dicho es algo muy aleatorio Bueno es un poco un vídeo arriesgado Porque no sabemos bien bien lo que puede pasar con este carret Así que vamos a explorar un poquito las calles de Milán Y a ver que sacamos con esto Pero primero de todo vamos a meter el carret Vamos a ver el estado de este Si os fijáis en la caja está Bueno lo que hablábamos es un poco como de antes Esto es un unboxing de un carrete un tanto viejo Me hace gracia A ver el packaging es el mismo de siempre Bueno el estado del carrete parece en condiciones Pero lo importante es la película A ver que tal está ahí dentro Vale vamos a meter el carrete en esta cámara Parece pequeñita esta cámara Pero pequeña pero matón La ponemos por aquí Y una vez esto está enrollado aquí Se cierra Y ya está Y ya podemos hacer fotos con nuestro carrete caducado Sé que parecerá un poco ridículo realmente hacer fotos con una cámara tan pequeña Point time shoot Y que realmente todo está bastante automatizado Pero creo que un poco la gracia de esta serie Es ir probando diferentes formatos Probando diferentes cámaras totalmente diferentes Y sinceramente creo que esta cámara O este tipo de cámara Os va a gustar a muchos de vosotros Porque aparte de ser súper práctica y súper pequeñita Y la puedes llevar a todas partes Sus fotos la verdad es que a mí a lo personal me gustan demasiado como quedan Y joder al final son 35 milímetros Y bueno a ver que coño pasa con el destrozo del carrete caducado Yo nunca había estado en Milán Y la verdad es que tiene calles bastante bonitas como esta Donde pasa el tranvía por aquí Va para allá Y queda bastante estético Bastante guay para las fotos Algo que siempre me pasa cuando llego a alguna ciudad Es que me interesa mucho ver como es el metro Y como la cámara que tenemos ahora analógica tiene flash No nos importa la luz Así que vamos a entrar en el metro de Milano A ver que diferente es ¡Suscríbete al canal! Pues hemos llegado al sitio más icónico de aquí Milán Que es el Duomo Se ve bastante impresionante a la hora de estar aquí Es muy grande realmente No se aprecia bien bien la escala pero Así que aunque sea una foto turística habrá que hacer algo He de reconoceros que el día de hoy no acompaña por el sol Pero igual eso facilita que como que el carrete se vea más roto Así que vamos a intentarlo Y algo que mola muchísimo también de Es que al lado tiene unas galerías que realmente desde fuera por lo menos se están viendo bastante bonitas Que son estas de aquí Y como ya veis la profundidad Vittorio Emanuele Tu Tenemos a Claudia realmente aprendiendo italiano de forma seria Obviamente Ahora que veo esto de aquí me suena a que nuestro gran amigo Mark Vila Se puso a dar vueltas aquí porque daba suerte o algo Que falta de respeto Vale era para quedarnos en Pate Marca Si tu haces el ridículo y yo también lo hago Como habréis podido adivinar perfectamente ya no estamos en Milán De hecho es que solo nos quedamos realmente un día así que hemos decidido venir como a la montaña Para acabar de echar el carrete ese Pero me gustaría también probar de tirar un carrete con esta cámara Una cámara así más convencional y con objetivos para también poder ver Si el carrete caducado afecta más si tiramos con una lente por ejemplo como un 50 milímetros Que es esto de aquí Y así pues para darle también como un rollete diferente Así que vamos a buscar sitios bonitos que por aquí los hay muchos Y a echar estas fotos Vale este sitio me parece que va a estar guay para poder probar lo que viene siendo la cámara con un poquito de desenfoque Para hacer algún retrato ya que con la cámara point time shoot en Milán Realmente no pudimos poner a prueba el carrete con ese tipo de fotografía Y creo que en este sitio y por aquí Vamos a poder hacer alguna que otra cosita ¿D comme tú? ¿Veis mal? Quיא Quién 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este carrete realmente predomina bastante el verde pero es exagerado y lo que es completamente exagerado que creo que es lo que más se ha remarcado con estos carretes caducados es el grano. Si os fijáis este tipo de fotos es que son todo de color verde, o sea son todo verde. Creo que se nota el caducado sobre todo en las skin tones, en los tonos de las caras porque si os fijáis en esta foto la cara de Claudia, o sea, creo que ni siquiera es un solo color, hay como manchas de diferentes colores. Y volvemos otra vez con lo del grano, con esta cámara también se ha notado muchísimo, incluso muchísimo más. Pero no es un grano normal, lo que no me gusta de este grano es que ha salido de colores. No sé bien bien por qué, no le encuentro tampoco la explicación. Para acabar el carrete le hice unas cuantas fotos a mi hermano aquí en casa y la verdad es que creo que son de las que han salido mejor. Como estáis viendo todo depende mucho de cómo afecte la luz porque por ejemplo aquí estoy como dentro de una habitación y es como que predomina mucho más las sombras y entonces se crea como un fade extraño y ya empieza a salir mucho ruido y es imposible. Pero en cambio si le golpea la luz de una forma tan dura como en esta foto, como que tampoco se le va mucho la olla al carrete. Pero bueno, experimento completado, la verdad es que recomiendo a todo el mundo que tire fotografías con carretes caducados ya que creo que es algo muy divertido y que puede pasar cualquier cosa. Simplemente buscad por internet a alguien que los venda. Yo lo compré por Wallapop, o sea que... Si os ha gustado el vídeo me gustaría que le pudieseis dar un like y me gustaría prepararos para lo que se viera en esta serie en adelante porque realmente estamos currándonos unos episodios que van a quedar. Y nada, para los que os interese el ordenador, venid conmigo. Otro de sus puntos a favor de este ordenador a la hora de editar vídeo o a la hora de editar foto es su pantalla. Tiene una pantalla IPS que la verdad es que no sé lo que es pero lo único que sé que es es que los colores son súper fieles y se ven de puta madre y eso es la gloria de las glorias a la hora de editar fotos, ¿sabes? Tiene un desbloqueo con huella dactilar que queda muy guay la verdad. También tiene una muy buena refrigeración así que si queréis realmente saber más de este ordenador porque yo no soy la mejor persona. Explicando qué tiene dentro, qué gráfica tiene, qué procesador tiene. En la descripción os voy a dejar un link con toda la información para que podáis vosotros valorar si es vuestro portátil o no. Y ahora sí que sí, me voy a ir despidiendo de vosotros. Como bien he dicho, dale like, suscribiros y todo eso. Y nos vemos pronto en una nueva aventura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!